Gines se sumó este viernes a la celebración del Día de la Biblioteca, una efeméride establecida a nivel internacional con la que se pretende poner en valor la importancia de estos espacios y su contribución al importante hábito de leer. Por ello, la Biblioteca Pública de Gines recibió a más de 150 escolares de cuatro años de edad pertenecientes a los centros docentes del municipio Abjena, Maestro Antonio Reyes Lara, Ángel Campano y Carmen Iturbide. Todos ellos, acompañados por sus profesores y algunos padres y madres, fueron recibidos en el recinto para participar en un interesante encuentro con la escritora e ilustradora Ana Parejo, afincada en Gines. Ella misma les presentó su obra El Topo Vergonzoso, explicándoles todo su proceso de creación, desde que surgió la idea y los primeros bocetos hasta que finalmente se plasmó en papel. Así, los pequeños aprendieron cómo nace un libro y disfrutaron también dando vida a algunas de las escenas de la obra. A la conclusión de la visita, a cada escolar se le hizo entrega de un marca páginas y diversas ilustraciones del libro a modo de recordatorio de un día tan señalado, una jornada en la que los libros toman el protagonismo y con la que se quiere inculcar y potenciar el hábito de la lectura en ellos de por vida. Gracias. 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 Gracias.